¿Qué pasa el maldito? ¿Aló Abraham? ¿Qué onda Pablito? ¿Dónde estás? Aquí estoy en la casa con mi novia ¿Al Chile? ¿Por qué no te venís aquí a mi casa? Loco, te tengo un culito hermano Dale pues ya llego ¿Para dónde vas? ¿Dónde Abraham? Que me está invitando que vayamos a jugar fútbol Bueno, me salí, ¿con permiso de quién? ¿Pero cómo así si es Abraham que me está invitando? ¿Cómo no me vas a dejar salir? Yo tengo derecho a salir con mi mejor amigo Ah, ¿te vas a ir? Bueno, dale, andate, dale Total, mi opinión nunca cuenta Aquí en esta casa, en todas maneras andate Hermano, fíjate que no voy a poder ir Porque mi novia no me deja Hay que cancelar el partido, hombre Ala, dale pues No, no, esperate hermano Yo te tengo una idea, ya sé lo que vamos a hacer ¿Qué vas a hacer? Dale pues Espérate ahí hermano, que yo ya llego ahorita, ¿oíste? Dale pues, vení a la casa Dale, dale, aquí te espero Vas a ir a Abraham, ¿oíste? A visitarme Bueno, está bien Manito, ¿qué onda mi hermano? ¿Qué hay? Aquí te traigo la maneta que me vas a comprar, mira Esta es la que me vas a vender Sí, hombre, sí Ah, mira mi novia, ¿eh? Con luchito, ¿eh? Mira, entonces es la que me estás vendiendo Sí, hermano Pero, se mira, como que pesa, ¿no pesa? Sí, no pesa nada, hermano, pues la calidad ¿Quieres que aguante los golpes? Sí, hombre, está buena Sí, aguanta los golpes Vale, pues ahí lo que puedo hacer es probarla A ver si alcanza la ropa Para ver si te la compre Por el viaje Sí Bueno, la voy a ir a probar entonces Anda a ver si te alcanza la ropa Yo voy a platicar con tu novia Dale con tu noviecita, ¿eh, hombre? Dale, 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 el otro va ¡Ah! ¡Vámonos sí, papi! ¡Vamos, vamos a pasar aquí! Pues sí, como te decía, Pablito Bueno, muchacho, te sacaste la lotería con ese chaval Hermano Gracias, pero esta maleta no me alcanzó la ropa Fíjate ¡Hala, madre, hermano! No sé si me puedes traer otra Porque esta no me alcanzó Le che toda la ropa Y tengo demasiada ropa O sea, en ese viaje hay que llevar bastante ropa Tengo una rosada, fucsia, ¿te interesa? Traela para ver, ¿qué onda? Dale, pues Sí, hombre, y ahí disculpame que tampoco puedo ir al huevo, ¿viste? Sí, hombre, tranquilo Dale, dale, dale Y es resistente, ¿verdad? Sí, ese es buena ¡Qué calor! ¿Qué hace en ese cuarto? ¿Y vos para qué compraste maletas si no tienes ningún viaje? Es que uno nunca sabe, mi amor, en qué momento le va a tocar viajar Y por eso me gusta tener compradas las cosas, ya Pero, ¿sabes qué me encanta, mi amor? Que preferiste quedarte conmigo antes de ir con tu amiga Ah, sí, mi amor, es que yo prefiero estar con vos que con cualquier persona Miremos una película ¡Celebrate la cancha! ¡Celebrate! ¡Celebrate! ¿La compro por el viaje? Sí ¡Dame, pues, esto la traigo! ¡Dale, la vas probando! ¡Dale, Mari!